Dios les bendiga simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Apocalipsis 22, 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Usted dice, he estado buscando el Espíritu Santo por años. No lo estoy regañando. O usted ha sido mal enseñado, o algo anda mal. O usted no entiende. Dios está obligado a su palabra. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentidos y bautizaos cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la Escritura. Tan clara como sé leerla. Si usted se arrepintió y se bautizó, entonces Dios está obligado, si su fe está correctamente dirigida a Dios, para que Él le dé el Espíritu Santo en el minuto que usted obedece su palabra. Créalo. Dios se lo vindicará a usted. Si su corazón está verdaderamente correcto delante de Dios, y ha sido enseñado bien, y lo cree, y camina allí con seguridad, algo va a suceder porque Dios está más deseoso de darle el Espíritu Santo de lo que usted está deseoso de aceptarlo. Caminando voy al más santo lugar, al lugar escogido para adorar. Su sangre bendita el camino limpio. Su muerte gloriosa aquel velo rompió. Dirijo mis pasos al más santo lugar. Alzando mis brazos dispuesto a adorar. Su sangre bendita el camino limpio Su muerte gloriosa que el velo rompió Te alabo en el más santo lugar Te alabo, tu presencia es real Su sangre bendita el camino limpio Tu muerte gloriosa que el velo rompió Te alabo en el más santo lugar Te alabo, tu presencia es real Tu sangre bendita el camino limpio Tu muerte gloriosa que el velo rompió Caminando por el más santo lugar Chalón, si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta, compártelo Y suscríbete a nuestro canal de Youtube Dios os guarde, amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses mi gloria y honor Quiero ser un instrumento